Lo que hacemos en primer paso es buscar el icono del Adobe Photoshop en el escritorio. En este caso lo tenemos aquí preseleccionado. Abrimos el editor de Photoshop con doble clic, como todos los programas. Lo que se nos va a cargar inicialmente es una plataforma de trabajo completamente vacía. Lo que tenemos que hacer a continuación es introducir en qué manera queremos trabajar nosotros con el Photoshop. Tenemos plataformas de trabajo de video, plataformas de trabajo de fotografía, y en fin, muchas opciones, pero vamos a ver las más básicas. Lo que hacemos aquí a continuación es indicarle a la máquina y al programa en qué plataforma queremos trabajar. Una vez que tenemos habilitada la plataforma de trabajo, en la barra lateral izquierda tenemos todas las herramientas que podemos utilizar en el trabajo. Repito, vamos a ver solamente las más básicas. Al costado derecho, en el lateral derecho, tenemos lo que son las capas. Y para poder habilitar una, vamos a presionar Control-N. Se nos va a abrir una ventana donde nos va a dar las distintas opciones, que en este caso yo ya tengo presetadas, lo que es video, lo que es foto, lo que sería de plataforma de trabajo en A4. Nosotros vamos a trabajar como si no tuviéramos ninguna opción presetada, y vamos a ir a donde dice Fotografía. Opción Fotografía. Recordemos, para abrir esta ventana es Control-N. Elegimos Fotografía. Vamos a elegir una plataforma horizontal de trabajo 4x6. Esto está medido en pulgadas. Si llevamos la medida a centímetros, vamos a tener una fotografía estándar de 10x15. Una vez que elegimos, damos OK. Se nos va a abrir la plataforma de trabajo para que nosotros podamos trabajar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!